En Sevilla, donde se han creado un montón de puestos de trabajo de los indefinidos, que son los que nos interesan. De Sir Hernández, cuéntanos. Hola, buenos días, Albert. Buenos días a todos. Pues estamos, como estáis viendo, en la lonja del Barranco. En Sevilla, 762 personas han encontrado trabajo en el mes de noviembre y ahora vais a ver que este lugar ha tenido muchísimo que ver en ese buen dato. Me encuentro con Manuel Borrego. Él es uno de los socios propietarios de este negocio, junto con nuestro compañero Carlos Herrera y con Francisco Rivera. Y voy rápidamente a preguntarte cuántos empleos de trabajo se han creado. Bueno, nosotros abrimos este bonito negocio el día 25 de noviembre y hemos contratado 200 puestos de trabajo, de los cuales 100 son ya indefinidos, con carácter indefinido. Y además, bueno, por el sondeo que hemos hecho, estamos calculando que sobre otros 200 son puestos indirectos que hemos creado al crear mucha rotación de público y muchos proveedores, muchos servicios de limpieza, seguridad, etc. Por tanto, la verdad que sí que estamos aportando a la ciudad un cambio, sin duda. Este es un negocio con una concesión para 25 años en principio. Hay gente que se podrá jubilar aquí, ¿no? Bueno, si todo va bien y así lo esperamos. Ya en la reunión que tuvimos con los trabajadores el primer día, el comentario que le hicimos fue ese, ¿no? O sea, esto es un negocio perdurable en el tiempo y la idea es que, bueno, que se fraguen su futuro gran parte de estos trabajadores nuevos que se han incorporado al mercado laboral. Importante porque para la campaña navideña os estáis planteando contratar a más gente, ¿no? Claro, la verdad es que hemos roto expectativas desde que abrimos el 25 de noviembre. La verdad es que está teniendo una situación enorme el mercado y obviamente la Navidad la esperamos, bueno, imagínate, ¿no? Ya invitamos desde aquí a todos los sevillanos y a nuestros visitantes porque va a ser fuerte y seguramente tengamos que subir hasta un 30% esa plantilla. Fijaos, compañeros, porque el negocio está yendo muy bien y es un claro ejemplo de ello el dato de la cerveza que lleváis vendida en esos pocos días. ¿Cuántos litros son? Sí, la verdad es que, bueno, nos sirve de ratio para calcular el volumen de público que hemos tenido, pero estamos rondando los 10.000 litros en una semana. O sea, la verdad es que está siendo un éxito sin paliativos. Muchas gracias, Manuel. Voy a abandonar un momentito, Manuel, porque os voy a enseñar un poquito y quiero hablar también con algunas de esas personas que han encontrado trabajo. Dime, Susana. No, es que me llamaba la atención ese dato de la cerveza. ¿Ha pasado algo para que de repente se venda tanta cerveza? La gente consume más, entiendo. Y las temperaturas acompañan en el sur y ha ficado. A ver, cierto es que tienen una cerveza especial de una marca que es la más consumida aquí en Sevilla. Evidentemente, en Sevilla, afortunadamente, a la gente le gusta mucho la calle, que eso también hay que decirlo, es una ciudad con muchísima vida. Y este sitio en concreto está situado prácticamente en el centro de Sevilla, pero encima tiene el río detrás, por lo que es un sitio muy agradable. Y también nos comentaba Manuel que, aparte de estar generando mucho negocio aquí, está generando muchísimo negocio en los bares de alrededor. Y me vengo aquí directamente con Pili, que ella trabaja en uno de los stands. Pili, tú tenías trabajo, pero has decidido venirte porque evidentemente las condiciones, ese tipo de contrato eran mejores. Sí. Cuéntame. Yo trabajaba en un restaurante y tenía un suerdo base, pero he hecho muchísimas horas. Entonces me ofrecieron venirme aquí, contrato indefinido, más de mil euros, entonces decidí venirme. Y 40 horas, ¿no? Sí, y 40 horas con contrato de formación. Encantada de la vida por ahora, ¿no? Sí, claro, hombre. Todo lo que sea trabajar, es bueno. Estupendo. Y ahora quiero presentaros también a Paco. Que Paco, fijaos la historia de Paco. Paco es de Valencia, ¿no? De Valencia, sí. ¿Cuándo viniste a Sevilla? Pues me vine hace dos meses, cuatro días de vacaciones, encontramos unos amigos y aquí llevo dos meses. Me encontré trabajo y me quedé. Muchísimos años de experiencia como cocinero, me decías, con unos horarios horrendos, muchas veces sin contrato y ahora tu circunstancia, ¿cuál es? ¿Cuánto cobras y cuánto trabajas? En mi circunstancia trabajo siete horas al día, durante seis días, y es el sueldo base, 1.200. Fijaos, Susana, porque es empleo de calidad. Hay muchísima gente. A ver si nos llega el cable un poquito más para acá, Rafa. Porque es que no solo son los empleos directos, también los indirectos. Aquí no para nadie de trabajar. Esto es un hervidero a pesar de lo temprano que es, Susana. En las condiciones para contratar a camareros, a barmans, no exigen llevar barba, ¿verdad? No es marca de la casa. Es un hervido para la casa. Porque igual nos envío a Miguel Ángel Rodríguez, que poniendo cañas es el rey. Tengo amigos que han hecho los números. 10.000 litros son 50.000 cañas. ¿Sabes lo que son 50.000 cañas? ¿Qué han servido? Esto es una locura. Exactamente. Oye, que nos alegramos mucho. Primero que tengan contacto indefinido, 7 horas. Y luego que el consumo se esté animando. Más de 200 contratos fijos. El indicador, el barómetro de la cerveza, no lo habíamos tenido en cuenta. Pero hay que tenerlo también en cuenta. Si hablamos de la venta de coches, que el consumo de cerveza, ¿qué? Algo indica, ¿no? En España esto no decae ni en tiempos de crisis. ¿Cómo bien sabes? Es un país muy hecha a la calle. Y muy de moverse por los bares. Sí, bueno, pero durante un tiempo la gente se quedaba cansada, ¿eh? Que no había dinero para nosotros. Y que sean felices. Sí, pero en época de crisis la cerveza no fallaba. En lugar de la ración tenías la aceituna. Pero la cerveza sí estaba. En Madrid particularmente. Más datos en paro en los que queremos fijarnos hoy. Las mujeres, lo dicen...